¡Chao ragazzi! Hoy voy a hablar de los pronombres directos e indirectos. ¿Qué cosas son? ¿Por qué son importantes? Y sobre todo, ¿cómo se usan día a día? Pero antes de comenzar, por favor suscríbete, deja un like, ayúdame a compartir el video. No te cuesta nada y a nosotros los creadores de contenido nos ayudan muchísimo. Una vez dicho esto, vamos a ver los pronombres directos e indirectos en italiano. Bueno, estamos en la pizarra virtual. Como podrás notar, yo he puesto en un cuadrado los pronombres que causan más problemas. ¿Por qué causan más problemas? Porque son los únicos que se diferencian entre directos e indirectos. Entonces, muchas veces los alumnos tienen problemas entre si usar LO, si usar LI con la G adelante, si usar LI como está aquí. Entonces, ahora vamos a explicar para que no tengas más este problema. Observe el ejemplo. Tú normalmente, mangi risotto, certo que lo mangio, es buenísimo. Aquí estamos usando sin querer un pronombre directo, ¿no? Nos viene natural incluso cuando hablamos. Ahora, vamos a ver cuándo va cada pronombre, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Para entender los pronombres en italiano y pronomi en italiano, lo que tenemos que hacer es saber dos cosas. Principalmente debemos saber esto. Observa. Servono per non ripetere substantivi. Para no repetir los sustantivos, ¿no? No vamos a repetir el nombre de las personas, no vamos a repetir objetos, no vamos a repetir las cosas, etcétera, etcétera. Para eso sirven. Ahora bien, lo segundo que tenemos que tomar en cuenta es, primero, para que podamos utilizarlos de forma correcta, pero tenemos que entender il genere e numero di quello che voi sostituire. Tenemos que entender género e numero. Si una palabra está en singular, si está en plural, si es masculina o si es femenina, ¿ok? Esto es muy importante para que tú puedas usar los pronombres correctamente. Guarda cuesto. Yo digo gato. Gato, tú sabes que es un singular masculino. Eso es lo que te pido para que puedas utilizar los pronombres correctamente. Si yo digo, por ejemplo, gati, estoy hablando de un plural masculino, ¿no? Ya más o menos tienes una idea de lo que estoy hablando. Veamos aquí, si yo digo sedia, estoy hablando de un singular femenino. Y si yo estoy diciendo sedie, estoy hablando de un plural femenino. Observa ahora esto. Voy a tener tres tipos de pronombres. Pronombres directos, pronombres indirectos y pronombres combinados. En este video no voy a hablar de pronombres combinados. Voy a hablar solo de directos e indirectos. ¿De acuerdo? Y mira, aquí en el cuadrado rojo, como te estoy mostrando, están los pronombres directos. Y aquí en el cuadrado verde, aquí abajo, están los pronombres indirectos. ¿Por qué con los otros no estoy haciendo ninguna explicación? Porque con los otros pronombres, con los que están en cuadrado amarillo, no voy a tener ningún problema a la hora de hablar. Entonces, como son iguales, no voy a hacer ningún tipo de diferencia entre sí. ¿De acuerdo? Por esta razón, es que yo en este video solamente estoy explicando los que están en cuadrado rojo, en cuadrado verde. Observa ahora esto. La mamá le da un regalo. Ok, acá hemos usado un pronombre. Y observa este otro ejemplo. Kikucini ravioli, li cucina paola. Ahora, ¿por qué aquí he usado li, senza la g, y aquí arriba estoy usando li con la g? Pues es justamente el error que se tiene. Ojo, la pronunciación es diferente. Cuando el primer ejemplo se pronuncia li y el segundo es un li simplemente. Mucho ojo también con la pronunciación. Entonces, en este cuadro yo voy a entender específicamente cuáles son los pronombres que tengo que usar. Mira, si es masculino singular y estoy hablando de pronombres directos, tendré que usarlo. Si es plural masculino, indirectos es li. Si es femenino, indirecto es le, y etcétera, etcétera. Ok, pienso que este cuadro está bastante claro. Ahora vamos a ver las condiciones para usar indirectos y para usar directos. Observa esto. Cuando yo voy a hablar de personas, siempre o casi siempre se usan indirectos. Veamos la segunda condición. Che, casi siempre, la preposición es a. Entonces, dos condiciones me van a servir para darme cuenta cuando voy a usar pronombres indirectos. Atención, esta regla me va a servir en la mayoría de casos. Ojo, ninguna regla gramatical se libra de tener excepciones. Sin embargo, esta funciona en casi un 90 o 95% si lo quieres poner en números. Ahora, veamos un ejemplo. Y os doy un regalo a Marco. Como puedes ver, está la preposición a. Ok, entonces estoy hablando de una persona. ¿Qué voy a usar? Pronombres indirectos. Entonces, ahora veo que Marco corresponde a un singular masculino y puedo volver a mi tabla. Singular masculino, vamos a borrar aquí para que sea más simple de entender. Singular, mira, singular e masculine, indirecto, me corresponde li. Entonces, vuelvo a mi ejemplo. Yo tendré que decir, io li do un regalo. Veamos el siguiente ejemplo. Francesca usa la máquina rosa. Incuesto caso. Yo no tengo la preposición a. No está. Estoy hablando de persona. No estoy hablando de persona. ¿Qué voy a usar? Los directos. Directos. ¿Ya? Vamos a dejar aquí en claro que en este ejemplo tengo que usar pronome directo. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahora, cuando ya sé qué pronombre utilizar, lo que voy a ir es a ver si el sustantivo está en singular, en plural, en femenino, en masculino. En este caso, la máquina rosa es singolare femenile. Vuelvo a mi cuadro y veo directos, singolare femenile, la. Entonces, voy a mi ejemplo y digo Francesco la usa. ¿Ok? ¿Has visto? ¿Te has dado cuenta que es bastante simple? Solamente tengo que pensar un poco y posteriormente mecanizarlo para poder conseguir hablar de forma correcta. Veamos el siguiente ejemplo. Loro puliscono la finestra. ¿Qué voy a usar? ¿Se habla... ¿Está la preposición a? No está. ¿Se habla de personas? No. Entonces uso pronome directo. La finestra corresponde a un femenile Singolare, singular, loro la puliscono. Veamos el siguiente. Tu teléfono a tu mamá. Mira, preposición a. Tua mamá es una persona. Yo voy a usar pronome indirecto. ¿Ok? Lo vamos a escribir aquí. Pronome indirecto. Indirecto. Entonces, ya sé. Mira, femenile singolare. Y me preguntas, David, femenile singolare, ¿cuál es? Vuelvo a mi tabla y digo, femenile singolare le. Porque estoy usando indirectos. Y vengo aquí y diré, tú le teléfono. Y ahora me preguntarás, David, ¿esto lo uso todos los días? Claro. Mira, te voy a mostrar algunas frases comunes del día a día. Frasi di tutti i giorni. Cuando una persona dice, mi aiuti a, por ejemplo, mi aiuti a fare questo. Aquí estoy usando pronombres. Mi dai una mano. Pronombres. Aquí no te interesa saber si es directo o indirecto. ¿Por qué? Porque en el caso de mi son lo mismo. Es igual. Mi es para directo y mi es para indirecto. ¿Te has dado cuenta? Por eso es que no he explicado el resto de pronombres. Continuando. Incluso cuando tú dices, ci vediamo, estoy usando pronomi. Ci sentiamo, ti amo, ti voglio bene. Ejemplos claros que normalmente usamos cuando hablamos. Observa el siguiente. Leodetto che o leodetto che. ¿Cuál sería el correcto? Y yo te diré, depende. Si voy a decirle algo o si le he dicho algo a Marco, yo sé que Marco es un singular masculino, entonces yo diré, leodetto che. Si voy a decirle algo a Paola, Paola es un singular femenino, entonces yo diré, leodetto che. Finalmente, ya un ejemplo un poco más elaborado, yo tengo, lo fatto io. Si yo digo il compito di italiano, ah, lo fatto io, lo. ¿Por qué uso pronombre directo en este caso? Voy a escribirlo aquí. ¿Por qué estoy usando pronombre directo? Pues porque no hablo de personas, porque no está la preposición a, entonces yo uso pronombre directo. Il compito di italiano es un singular masculino, yo uso lo, lo fatto io, en este caso con la contracción correspondiente. Lo fatto io. Si yo digo la spesa, ah, lo fatto io. ¿Por qué? Porque es un singular femenino. Pronome directo. ¿Por qué pronome directo? Porque no hablo de personas, porque no está la preposición a. Y así, Se parlo de gli spaghetti, li, o, fati, io. Ok? Plurale, masquile. Si yo hablo de le lasagne, leo, fati, io. Plurale, femenile. Ahora, ¿por qué cambia aquí la última vocal? Eso es en clase de pasato próximo, que posteriormente iré poniendo también. Muchas gracias por la atención, nos vemos en el próximo video. No te olvides de compartir el video, suscribirte y dejar un like. Ci vediamo. ¡Gracias!